¿Se confirmará que Luz Adriana Camargo podría ser la fiscal de bolsillo del gobierno? Desde un principio ha existido una esperanza que la recién nombrada fiscal general de la nación Luz Adriana Camargo sea una funcionaria independiente de las directrices del gobierno de Gustavo Petro. Recordemos que en una ocasión Petro indicó que él se consideraba jefe de la persona que ocupaba la cabeza del ente investigador, a pesar que en la constitución es claro la separación de poderes. Es por esto que desde que se conoció la fotografía de la posesión de Luz Adriana Camargo ha existido un manto de duda de qué tan efectiva será su independencia en su cargo. Las revelaciones entregadas por Schneider Pinilla quien fue subdirector de la unidad nacional de gestión de riesgos de desastres , donde se afirmó que desde la entidad se entregaron millonarios recursos a los presidentes del senado y cámara con la intermediación de funcionarios de la presidencia a fin de aprobar la reforma del gobierno en el legislativo. Esto fue el detonante para que Gustavo Petro anunciara la creación de una mesa técnica de coordinación para actuar contra los casos de corrupción. La medida fue vista con preocupación y se tomó como una injerencia en los órganos investigativos del estado que están para hacer el trabajo de indagar e investigar los actos de corrupción que son un delito. Más aún cuando la propia fiscal de Colombia vio con buenos ojos que un cuerpo creado por el gobierno de cierta manera usurpe las labores que debe ejercer el ente investigador. La Fiscalía General de la Nación, encargada por mandato constitucional de investigar y acusar ante los jueces de la República a los infractores de la ley penal, aprecia la iniciativa presidencial de conformar una mesa técnica de coordinación encargada específicamente de articular acciones destinadas a documentar casos de uso indebido de recursos públicos. La mesa propuesta por Gustavo Petro para indagar casos de corrupción de funcionarios cercanos al gobierno se puede considerar que este pretende hacerse juez y parte, siendo lo más grave que esto parecer tiene la complacencia de Luis Herrera Camargo, Fiscal General de la Nación.